Bueno, la saludamos entonces. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo estás? Bien, buen día, Gabriel Guillermina y a toda la audiencia. Buen día, Ana. Bueno, has recibido tu diploma de diputada. Ya sos, ya podemos decir que sos diputada electa y que, bueno, te vamos a tener cuatro años en la legislatura de la provincia de Formosa. Sí, sí, la semana pasada se hizo el acto de promulgación de candidatos, de autoridades electas, así que sí, ya recibió el diploma, así que ya está oficializado. Ya es oficial. Bueno, me alegro. Sí, así mismo. Una psicopedagoga que está acostumbrada y que ha pasado su vida profesional trabajando con los chicos, trabajando con personas con discapacidad, me parece una buena noticia. Para una legislatura donde hay demasiados abogados, te cuento, demasiados abogados y pocas personas del ámbito de la salud. A mí me preocupa a veces el desconocimiento que hay de las autoridades. A veces, a ver, desconocen porque no se dedicaron nunca, pero a veces desconocen porque no quieren saber, porque no les da cosita enterarse de la verdad, de cómo funciona realmente nuestro sistema de salud y nuestro sistema educativo. Ayer estábamos hablando precisamente de un caso de gente de Clorinda, un chico de 20 y pico de años que tenía leucemia y que se fue como 10 veces al hospital, al hospital de Clorinda, y no le daban ninguna clase de tratamiento, le daban para que baje la fiebre, el chico seguía mal, seguía mal hasta que se murió. En definitiva, la pregunta es, ¿hay que ser hijo de ministro, hay que ser diputado, hay que ser empresario importante para que te cuiden en un sanatorio, en un hospital? La gente común, ¿no tiene derecho a que alguien se preocupe por ellos? ¿No? ¿Tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta en Formosa? Pregunto, ¿no? Me parece que esto es algo legítimo que nosotros nos preguntemos, ¿no? Es decir, ¿qué hay que tener, qué apellido hay que tener o qué, no sé, qué influencia política hay que tener para que te atiendan bien en un hospital? Se supone que tienen que atender a todos por igual, ¿no? Sí, vos sabés que acá en Formosa, Gabriel, viste que periódicamente tenemos este tipo de noticias donde volvemos sobre el mismo tema, digamos, esto de la inequidad que hay en la provincia cuando uno necesita resolver algunos temas, ¿no? Y esto creo que es producto del tan ensalzado por el gobierno modelo formoseño, cierto, donde en teoría tenemos los mejores hospitales, los mejores, las mejores escuelas y los mejores sistemas de salud y educación, pero nos enteramos que pasan casos como este. Lógicamente, y acá hay que hacer una distinción, en Formosa hay profesionales formados, interesados, esto no tiene que ver con los profesionales, sino con el sistema de salud, porque también los médicos, los docentes muchas veces son víctimas de estas políticas de salud y de educación, ¿no es cierto? Porque si no parece que siempre estamos hablando como que el sistema de salud y educación no funciona porque los médicos y los docentes no están capacitados, no están preparados, pero eso tiene que ver con cuestiones que no deciden muchas veces los médicos y definir cómo va a ser todo un sistema de salud y una gestión en educación. Esto es muy marcado, Ana. A ver, muchas veces yo me he encontrado con fiscales o con funcionarios y le digo, si fuese tu hijo, la única pregunta que te hago, le digo, es, ¿vos hubieras actuado en lo mismo si hubiera sido tu hijo? En cualquier situación, en la investigación de una muerte, en el tratamiento de una persona que necesitaba atención médica, en el traslado de un chico discapacitado que necesitaba ir a Buenos Aires para un tratamiento, si fuera tu hijo, ¿vos te hubieras movido de la misma manera? Es decir, es muy claro de que somos todos ciudadanos con igualdad de derechos, tenemos leyes muy lindas, yo siempre digo, la ley de discapacidad, la 24901, es una de las leyes más generosas que hay en el país, en el mundo. A ver, no todos los países tienen una ley que cubre el 100%, la 24901, que es la ley de las personas con discapacidad, dicen que todas las personas con discapacidad tienen cobertura del 100% de todo lo que necesiten, para educación, para su salud, para todo, para todo, 100%. ¿Y sabes qué? Es muy lindo eso, pero no se cumple. Entonces las leyes, cuanto más generosas son, cuanto más derechos te da la Constitución y la ley, después te das cuenta de que eso no se cumple, o se cumple en un porcentaje. Entonces si vos sos hijo de, ponele, de la familia del gobernador, de los ministros, de esto, del otro, entonces tenés el 100%, y más también, 110% si necesitas, o si querés. Entonces tenés avión, tenés cobertura, tenés 100%, tenés todos los hospitales y los sanatorios a tu disposición. Todo, ¿eh? Ahora, si sos el hijo de Doña Rosita del barrio tal, ahí tenés el 15% de lo que dice la ley en tema de salud, y el 4% de lo que dice la ley en tema de educación. Es decir, monedas, migajas, un porcentaje mínimo de lo que en derecho te corresponde. Entonces siempre la pregunta que yo le hago al funcionario cuando le pregunto una situación, cuando le planteo un reclamo, es si fuera tu hijo, ¿vos hubieras actuado de la misma manera? Y bajan la cabeza, bajan la mirada, porque saben que si hubiera sido su hijo, hubieran movido cielo y tierra y hubieran hecho lo que no hicieron con esa persona. Claro. Sí, es lo que por ahí yo lo veo, todos saben que por ahí participo. Participo no hace tanto tiempo en política y justamente decidí involucrarme porque creo que si los ciudadanos que vemos la injusticia no nos involucramos, las cosas no van a cambiar. Entonces todos tenemos que estar involucrados para que las cosas cambien. Pero por ahí también hay una realidad que es la falta de empatía, ¿no es cierto?, que tenemos todos, ¿no? Esto que decíamos de poder ponerse en el lugar del otro. Y lamentablemente muchas veces la clase política carece de empatía, ¿no? Vemos políticos que en vez de focalizarse tal vez en las propuestas o en escuchar a los ciudadanos o en acercar soluciones, centran sus políticas en la crítica, en la difamación, en mirar qué hace, qué no hace el otro y en tratar todo el tiempo de ensuciar al rival, por así decirlo, ¿no? En vez de focalizarse en ser eficiente uno en su gestión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un juego político que se centra solamente en criticar, difamar y ensuciar al otro... Sí, la pelea, la clásica pelea de los políticos, ¿no? La gente ve que los políticos se dedican a pelearse entre ellos, ¿no? Entonces, la madre, el padre, el familiar del chico que tiene un problema, del anciano que necesita apoyo, dice, pero a ver, miren lo que nos está pasando a nosotros, a la gente común, no se peleen entre ustedes, no me interesa que se peleen entre ustedes, presten atención al problema que tiene la gente. Sí, sí, pero lamentablemente, ¿viste? Estamos también acostumbrados a eso, a escuchar permanentemente a los políticos, a hablar mal de otro político. Yo creo que eso tiene que terminar, que uno cuando decide hacer política tiene que hacer propuestas, pocas, muchas, pero propuestas, y las propuestas tienen que partir de escuchar a la gente, de acercarse, de mirar a una realidad, porque uno hace política para cambiar la realidad, ese es el sentido, digamos, ¿no? La política es una herramienta para cambiar, sí. Pero en esta campaña, lamentablemente, hemos visto poco de propuestas y mucho de peleas. Y estoy hablando, ¿no?, solamente entre la oposición y el oficialismo. Dentro de la propia oposición, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, ha habido demasiado, demasiadas peleas, demasiada descalificación al que es distinto, al que está en la otra lista, y lo que más llama la atención es que antes de que se oficializaran las candidaturas, todos estaban juntos prácticamente. A ver, gente que trabajó junta durante muchos años, de pronto en la interna, cuando llega el momento de las elecciones, se enfrenta de una manera como si fueran enemigos de toda la vida, como si fueran gente que, es decir, como hay una frase que uno dice respecto de, me desconoció, dice, ¿no? Uno dice, me desconoció. Es como que no me conocía y me miró mal, como si fuese, y se suele usar eso para cuando un animal doméstico no reconoce al dueño, no reconoce al amigo, y le gruñe y le quiere morder. Entonces dice, che, me desconoció el fulanito. Bueno, ¿por qué se desconocen los políticos en campaña? ¿Por qué esa actitud de decir, ay, la peor persona? Y hasta ayer estaban juntos. Hasta ayer compartían asados, iban de gira, compartían luchas, se sentían próximos, se sentían parte del mismo, y de pronto están enfrentados a muerte. ¿Y sabés lo que piensa la gente? Que termina la elección y se van a juntar de vuelta. Entonces, ese enfrentamiento es casi una puesta en escena. Se desconocen, se, uh, ah, es una cosa terrible, y después los ves abrazados otra vez, ¿entendés? Entonces, es como que no termina de ser creíble esa, 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 ¿cómo te puedo decir? Ese enfrentamiento, ¿no? Porque no es un enfrentamiento de ideas, es simplemente un posicionamiento en una lucha por el poder. Es, mirá, y voy a tomarlo como dijiste, es justamente una puesta en escena. O sea, hay políticos que hacen de la política un show, y que, como bien vos decías, termina siendo poco creíble, digamos, porque cuando vos montás un show, te vas acomodando, ¿no es cierto?, de acuerdo a como soplo el viento, y a lo que vos vas queriendo mostrar, y en definitiva, es ni más ni menos que un montaje para disputar el poder, ¿no es cierto? Entonces, la política no tiene que ser así, y lamentablemente estamos viendo en esta campaña mucha gente, digamos, que parece que tergiversa la realidad, inventa un relato, digamos, y sobre ese relato monta toda la campaña, y lamentablemente lo único que escuchamos son difamaciones hacia otras personas, y la verdad, y creo que es necesario decirlo, ni siquiera son cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Porque son cuestiones que tienen que ver con temas personales, y que nada tienen que ver con la política, ¿no? Por eso yo creo que hay que centrarse en las propuestas, que hay que centrarse en lo que uno va a hacer, ¿sí? A mí siempre que me preguntaron, yo siempre fui sincera, voy a hablar de lo personal, porque es lo que puedo dar cuenta, ¿no? ¿Por qué yo me involucro en política? ¿Cuáles son los proyectos que voy a llevar a la legislatura? ¿Qué es lo que yo quisiera cambiar? ¿Y cuál es mi objetivo, no? Y ahora en la esfera nacional, nosotros estamos apoyando el proyecto de Patricia Bullrich, y también somos sinceros en cuanto a los proyectos que tienen que ver con el orden, con devolver el orden de los argentinos, que hay que reorganizar y poner... Hola. Sí, te estamos escuchando, se interrumpió un segundito. Sí, estamos escuchándote, ¿vos nos escuchás? Sí, sí. Ahí está. Ah, bueno. Bueno, sí, se interrumpió un momento la comunicación. Ana, estabas diciendo que, en definitiva, vos cuando te preguntan tu posición o tu propuesta, hablas de tus proyectos, de lo que vas a hacer como legisladora. Yo creo que hay que hacer política contando los proyectos y acercándose a la gente, y no haciendo de la política un show, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos, digamos, un programa de cimentos. Nosotros tenemos que intentar cambiar las cosas para que la gente esté mejor. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser serios y responsables con lo que decimos y con cómo nos mostramos. Yo entiendo que esto tiene que ser así. Y te decía, ¿no?, de las propuestas y lo que yo por ahí traté de mostrar, en las elecciones o en la contienda provincial, y lo que estamos trabajando y cómo estamos trabajando para el proyecto nacional con las candidaturas de las PASO. Nosotros, bueno, estamos desde el espacio político en el que yo acompaño, estamos trabajando en esta campaña para la candidatura de Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, hay que acercar propuestas a la gente, porque a la gente no le interesa, vamos a hablar mal de pronto, el puterío. A la gente le interesa que uno le resuelva los problemas, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido hay que saber comunicarnos y hay que tener objetivos claros, ¿no? Porque si yo no sé cuál es mi objetivo ni para qué voy a trabajar, entonces, es lo que voy a hacer. Lo que pasa es que también hay que decirlo, uno como político tiene que tener en claro para qué se mete en política. Lo cierto, bueno, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Para qué voy a trabajar? Porque si hoy quiero hacer una cosa, mañana quiero hacer otra, pasado me levante, quiero hacer, no sé, otra cosa, entonces, lógicamente que no voy a poder tener un discurso acorde. Pero también hay que decirlo, ¿no? Porque me parece que es importante también informar a los ciudadanos y que los ciudadanos sepan por qué nosotros también hacemos algunos cuestionamientos hacia algunas candidaturas de espacios políticos. Porque tienen que ver con esto, con los objetivos que uno tiene. Si uno va cambiando todos los días de objetivo, o sea, vos mañana te levantás y querés ser médico, pasado mañana querés ser arquitecto, pasado mañana, entonces, ¿en qué momento vas a orientar tu norte y vas a decir, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que voy a trabajar? ¿No es cierto? Sí, 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 queda claro. Ana, vamos a seguir este diálogo cuando vos empieces a... ¿Me escuchás? Hola. Sí. La idea es... Hola. La idea es que nos... Cuando vos vas definiendo las presentaciones que vas a hacer, los proyectos que vas a presentar como diputada, o las denuncias que vas a hacer como legisladora, con mucho gusto te invitamos a que nos llames, nos avises y nos transmitas, nos compartas esas iniciativas. Sí, por supuesto, porque también estoy convencida de que la información y de que la transparencia en el trabajo de los políticos es también necesaria y es una obligación cuando nos dan semejante responsabilidad, entonces nosotros tenemos que informar y contar qué es lo que estamos haciendo. Así que, sí, por supuesto que sí, que todos los proyectos y todos los trabajos que se hagan desde mi persona serán informados. Gracias, Ana. Te mando un gran abrazo. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo para todos.